Música Hoy en El Poder del Campo dialogamos con Juan Pablo Carnat, el es dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas y también de FAS. Quisiéramos consultarnos acerca de la formación de los entes en la provincia de Santiago del Estero, entes sanitarios de lucha sanitaria vegetal, también en conformación con el CENASA. Cuéntenos un poco acerca de esta experiencia y cómo surgieron. Bueno, esto es un poco hoy en día una coronación de un trabajo realizado por CRAA, el Ministerio de Agroindustria y el CENASA, en la cual se pensó en una metodología parecida a la lucha contra la aftosa, de los entes que hay contra la aftosa, de las fundaciones, de trasladarlo a lo vegetal para las diferentes luchas, fuera cual fuera en todo el país, ¿no es cierto? Y bueno, dado el éxito que se tuvo con la lucha contra la langosta, en que espontáneamente los productores del CENASA, provincia, nación, trabajaron en conjunto y el resultado positivo que hubo es como que dio mucho ánimo, ¿no es cierto? Esto fue en enero del año pasado. No, de este año, perdón. Y a partir de ahí se trabajó mucho desde CRAA con todos y lo lanzamos en realidad, de alguna forma el lanzamiento formal el 29 de septiembre, que fue Ignacio García Arena, Diego Quiroga del CENASA, el director nacional de protección vegetal, que es el jefe, digamos, de esta historia, por parte del CENASA, y Dardo Chiesa, el presidente de CRAA. Y ahí hubo una reunión grande en Fernández, en la cual se lanzó un poco este esquema, y después fuimos avanzando en la conformación específica de los entes, que en realidad están montados sobre asociaciones de productores que integran FAS, básicamente, pero también hay otros, con lo cual ellos ya tienen personería jurídica, tienen todos los papeles en orden, están capacitados para manejar, desde el punto de vista formal, fondos públicos y privados, porque algunas de esas asociaciones manejan y coordinan el sistema de riego en el área del río Dulce. Y a partir de ahí, estamos hoy, de hecho, trabajando, esperando que el CENASA formalice la parte jurídica. Estamos teniendo reuniones justamente con Ignacio García Arena, y el director de Agricultura de la Nación, y el vicepresidente del CENASA, para cerrar este tema, porque queremos que lo antes posible, digamos, tener el ok desde el punto de vista formalizado, porque, digamos, esto necesita un encuadre jurídico, evidentemente, en el CENASA, ¿no es cierto? Entonces, estamos a la espera de eso, me dijeron que va todo bien, pero necesitamos que esté, porque en Santiago lo que es hoy, la lucha es el picudo. Y el picudo está arrasando, está haciendo desastres. Puede inviabilizar en la zona de riego la producción algodonera, que es muy bravo, porque, aparte, es muy difícil de reemplazar por suenos salinos. O sea, no es que hago soja y maíz, por ejemplo, sino que se me complica. Entonces, creo que ahí es muy importante. Por suerte, la langosta, técnicamente no sé por qué, pero es como decirte que los huevos de toda la uva oposición, que nosotros esperábamos que iba a ser una avalancha para esta época, no han fructificado. Sí sabemos, lo poco que uno entiende, es que el clima, con sus fríos, cambios de temperatura, toda esta violencia climatológica que has visto en la región, parece que lo ha afectado. Entonces, no hemos tenido todavía ningún encuentro con la langosta. Y ojalá siga así. ¡Gracias!